Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y Ariana Grande comparte su reacción al ver a BTS ensayar Ariana Grande habló sobre cómo vio a BTS preparándose para algo increíble En el periodo previo a los Grammy del domingo La cantante estadounidense publicó una foto de BTS Después de reunirse con ellos en el ensayo El 27 de enero un fan compartió un clip de Twitter De su entrevista con BTS Desde la alfombra roja de los Grammy En la que líder RM descubrió cómo se ve encontrado con Ariana Grande Durante los ensayos Ella es la indicada en este momento dijo Él compartió que Ariana Grande había estado practicando al lado de su estudio Y que ella había dicho que quería verlos ensayar Y ver qué estaban haciendo Él bromeó diciendo que después de que le mostraron Ella estaba diciendo algunas malas palabras Igualmente compartió que la vieron ensayar para su actuación esa noche también Y la describió como la mejor e increíble Ariana respondió al tuit de los fans diciendo Honestamente pude verlos ensayar para algo Y fue lo más increíble que he visto No estoy bromeando Estaba gritando No podía dejar de hablar en ese momento Aún no puedo Muchos fans se preguntaron si Ariana Vislumbró los preparativos del grupo Para su primera presentación de Black Swan Que será en The Layslay Show with James Corden Esto el 28 de Enero ¿Y Jimin se va a casar con su novia de 3 años? ¿Y tendrá un hijo? Algunas ARMY estuvieron compartiendo esta supuesta carta En la que Jimin expresaba su emoción Por su futura supuesta esposa Y muchos se lo estuvieron creyendo Pues la carta dice lo siguiente Hola ARMY espero se encuentren muy bien Y que su vida marche de lo mejor Ni siquiera sé por poder empezar Me da mucho miedo como vayan a reaccionar Pero el propósito de esta carta es para comunicar Que este último tiempo He estado pensando mucho sobre hablar de esta noticia La cual me hace muy feliz Y es que la mujer con la que estoy saliendo En una relación de 3 años Está esperando un hijo Realmente no estaba preparado para todo esto Pero créanme que estoy listo para afrontar lo que sea Con mi futura esposa Alex Obviamente esta noticia es falsa Y no hay nada confirmado Puede que se trate de una parodia de lo de Chen de Exo Y tal vez la misma fan se llamaba Alex Por eso escribió esto Pero es mentira Por si ven este comunicado y esta carta Que sepan que es falso ¿Pero tú qué opinas sobre esta carta? Espero que se lo tomen todos con humor Si el día es de tu amiga es Jimin Mándale este video como broma A ver qué dice Y el sencillo pre lanzamiento de Black Swan de BTS Entra en la lista Hot 100 de Billboard El grupo lanzó el sencillo Black Swan el 17 de enero Al igual que un filme artístico para la canción El lanzamiento es parte de su nuevo álbum Map of the Soul 7 El cual será lanzado el 21 de febrero En la lista Hot 100 para el 1 de febrero Black Swan entró en el número 57 El logro es particularmente impresionante Considerando que la canción no ha sido oficialmente promocionada Y por eso no ha sido reproducida ampliamente en la radio estadounidense Lo que provoca interés Por lo que BTS logrará con su próximo álbum El tema también tomó el número 2 En la lista de ventas de canciones digitales Y el primer lugar en la lista de ventas de canciones digitales mundial BTS cantará Black Swan por primera vez En The Late Late Show with James Corden el 28 de enero Posiblemente haga directo hoy en la noche ¿Tú qué opinas? ¿Lo hago? Dale like para que haga ese directo Y BTS The Men In Bandana Prende fuego con una serie de celcas que ocupan las tendencias Ha sido un día maravilloso para BTS y para ARMY Causa de los Grammy mostraron de manera prominente La naturaleza simbólica de su relación BTS agradeció a las ARMY Por lo que los ARMY correspondieron mostrando su gratitud y amor en SNS No es extrañar que V de BTS Es el rey de Weverse O mejor dicho Weverse Que se ha hecho cargo de la plataforma Para mostrar exclusivamente su propia gratitud Y aprecio a los ARMY Ya que ha desarrollado una relación muy única y cercana con ARMY Donde prefiere hablar directamente con sus fanáticos Y envió a los ARMY en frenesí de tendencias en Twitter De 8 a 9 horas Y en Temple y Down nuevamente Después de arrebatar las tendencias locales una vez más Una fancam incluso alcanzó un millón de visitas muy rápido Después de un trabajo agotador de cautivar a los lugareños Hizo una tendencia mundial Y mostró imágenes en un sentido inverso El idol cantante visualmente bendecido Respondió a las publicaciones de ARMY Tanto como pudo Y como siempre logró enloquecer a las ARMY Con sus celcas Una fan preguntó Taehyun Ha ¿Tienes una celca que tomaste en los Grammy? A lo que el vocalista de Winter Bear dijo Tengo una selfie de mis ojos Las ARMY se apresuraron a admirar esta obra maestra V publicó obedientemente una celca antes y después Para apaciguar a los ARMY No es una noticia nueva que los ARMY se vuelvan locos Por los pequeños destellos de los hombros de V Que recuerdan el reflejo del espejo de Bon Voyage De todos modos Los ARMY nuevamente se hicieron cargo de Twitter Para expresar su confusión interna Sobre la dualidad y las imágenes de V Un ARMY incluso creó una cadena de celcas ardiente Las ediciones de celcas también fueron estéticas Un ARMY talentoso incluso hizo una edición de V de BTS Sin camisa en Black Swan Y Yubin y Lim de Wonder Girls Deciden separarse de JYP Entertainment El 28 de enero JYP Entertainment emitió una declaración oficial en varios medios de comunicación Confirmando que las integrantes de Wonder Girls Yubin y Lim decidieron no renovar sus contratos exclusivos Durante los últimos 13 años Lim también renovó su contrato con nosotros en 2017 Promoviendo en varios campos como la música, MC, etc Cuando Wonder Girls desafió por primera vez En el mercado de la música estadounidense El K-pop era un género muy extraño para los fanáticos extranjeros En 2009 entró Novari de Wonder Girls A la lista de singles Hot 100 de Billboard Como la primera canción de K-pop en el número 76 Escribiendo historia La valentía del grupo que fue pionera En un gran movimiento en la industria Que de otra manera sería árida Abriendo el camino para innumerables artistas jovaes Y su eventual entrada en el mercado global Será recordada para siempre Nos honra haber caminado junto con artistas tan respetuosos Estos logros que obtuvieron Yubin y Lim Se convirtieron en la base para el crecimiento Y la floración de JYP Y las huellas que estos artistas dejaron atrás Solo fueron posibles debido a los fanáticos Y su apoyo inmutable Estaríamos agradecidos si todos ustedes Continúan mostrando su efecto sin fin Hacia estas dos estrellas Que se enfrentan a nuevos desafíos en otros lugares También seguiremos animando el hermoso futuro de Yubin y Lim Con sinceridad, gracias Y Jungkook ha sido coronado como el idol de K-pop más buscado en YouTube Jungkook no es ajeno a batir récords y logros Esta vez encabezando la lista de los idols de K-pop más buscados en 2019 en YouTube Lo que demuestra su popularidad sin igual Y el interés que el público en general tiene en él También es el idol más buscado en Google La estrella de K-pop más popular en Tumblr Para agregar a esto, su canción en solitario Euphoria Fue la primera de un idol masculino En alcanzar 100 millones de transmisiones en Spotify Entre otros registros Esto muestra como Jungkook está realmente en la cima De todas las plataformas enormes Felicitaciones al Magne Dorado Y el MV de DNA ha superado 12 millones de likes en YouTube Y se convierte en el segundo MV de BTS En llegar a esta cifra después de Boy With Luv Y BTS aparece en este periódico latino En la página 13 del periódico guatemalteco Public News Mencionan el nuevo álbum de BTS Y su próxima presentación En The Late Late Show with James Corden Y BTS domina Twitter Según Twitter, BTS fue el artista más comentado de la noche La canción más citada de la noche fue All Time Around Y BTS también jugó un papel importante En su éxito en Twitter Y ve a BTS en The Late Late Show En la transmisión en vivo El 28 de enero será la primera vez que BTS presente Black Swan en vivo Así como otra canción sorpresa Si no te quieres perder la transmisión en vivo En The Late Late Show Te diré los horarios y cómo puedes ver la transmisión Los horarios son los siguientes El 28 de enero 11.35pm en México Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala 29 de enero A las 12.35pm en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá Y a la 1.35pm en Venezuela, Cuba, Bolivia y República Dominicana A las 2.35pm en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile A las 6.35pm en España La presentación de BTS en The Late Late Show with James Corden Será transmitida en vivo a través de la cadena de CBS Sin embargo, en la descripción te dejo algunas opciones para verlo en línea También en Twitter estaré compartiendo algunas de las transmisiones Y posiblemente también esté transmitiendo en directo en Twitch Dale like a este video si quieres que transmita este evento en Twitch Porque aquí en YouTube luego me lo cancelan Luego me jalan las orejas, como en mi otro canal Que luego a algunos les jalan las orejas por hacer videos así malos Pero a mí me jalaron todo Y esta es la no tan humilde morada de V de BTS En julio del 2019, el dinero de V compró un apartamento De más de 4 millones de dólares en el complejo de lujo Apple Band de Samsung Dong, Gangnam Goo en Corea En este complejo también vive el actor Jan Do Gun Y su esposa, la actriz, Go So Jung Es conocido por su exclusividad Y alberga solo 37 unidades dentro del complejo Manteniendo los perfiles de los residentes bastante secretos Y entre las 17 unidades, se dice que la unidad recién comprada por V Es un espacio de 283.73 metros en el piso número 15 La unidad se encuentra justo al lado del río Han Que fluye a través del corazón de Seúl Y la vista de la ciudad es simplemente impresionante Como el propio residente Si quieres ver más acerca de esto, puedes ver videos en YouTube Y BTS en iHeartRadio Y cómo puedes ver la transmisión en vivo Los horarios son los siguientes En la descripción te dejo algunos links para ver este evento Si no pudiste ver el evento en vivo Lo más probable es que iHeartRadio suba una entrevista a su canal de YouTube De todas formas, dale like si quieres que transmita este evento por Twitch Posiblemente lo estaré haciendo Porque aquí en YouTube luego me sancionan Y también en Twitter estaré compartiendo algunos links Para ver la presentación de BTS en directo Y la foto del proyecto de BTS se está volviendo viral Si recuerdan, estamos haciendo un proyecto en el cual le enviamos De hecho, le acabo de enviar el día de hoy a BTS El reconocimiento hasta Corea Esperemos que le llegue Pero mientras no sabemos si les llega o no Por lo menos trataremos de hacer viral las imágenes Pues compartí la foto en todas mis redes sociales De las cuales en Facebook se está volviendo más viral Y cada que veo hay 100 personas más que lo han compartido O que han interactuado Así que vea mi Facebook y comparte esta imagen Para que se vuelva más viral Y los chicos de BTS puedan ver este hermoso reconocimiento También recuerda que estoy regalando un álbum de BTS Y cuando lleguemos a 40,000 suscriptores Regalaré otro álbum Para participar simplemente Suscríbete a este canal Sígueme en mis redes sociales Y mándame captura de que me está siguiendo También es probable que los chicos de BTS Vean el reconocimiento Pues ellos ven mis videos en ambos canales En el de Beat Hit y en el de Bangtan TV E internautas muestran frustración contra el K-Pop Desde ayer en la madrugada Muchas personas han mostrado su descontento con el K-Pop Pues parece que ya no quieren escuchar K-Pop Pues el hashtag Basta de K-Pop Ha sido tendencia Y continúe en tendencia Aunque la mayoría de los comentarios Son de fans de K-Pop Pero muchos otros Parece que ya no quieren escuchar K-Pop Porque lo escuchan en todas partes ¿Tú qué opinas sobre esto? Puede que se deba a la mención de un político O a la presentación de BTS en los Grammy Puede que sea porque el presidente Sebastián Piñera Culpó a los grupos de K-Pop De que los abuelitos reclamen Por recibir pensiones miserables Y no, no es chiste ni es sarcasmo Es real Bueno, esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Y compartan este video con sus amigos Año ¡Suscríbete!